Crisis del cacao dispara precio del chocolate en un 17%. Honduras albergará reunión del Consejo Internacional del Café en 2025. Ecuador se alista para exportar bovinos a Emiratos Árabes. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro, donde conoceremos las informaciones más importantes del sector. Soy Jessica Alaimo y los acompañaré en el recorrido informativo. Comenzamos. El precio del cacao en el mercado internacional se dispara nuevamente en el mes de septiembre, superando los 10.000 dólares por tonelada métrica, en medio de una oferta limitada a nivel global y una alta demanda. Veamos. De acuerdo con el registro del portal investing.com, que muestra los precios futuros en el mercado bursátil en Estados Unidos, el pasado 11 de septiembre el precio del cacao cerró en 10.115 dólares por tonelada, pero para el viernes 13 de septiembre se negoció en 7.682 la tonelada del grano. La última vez que el precio del cacao superó los 10.000 dólares fue el 12 y 14 de junio de 2024. Los altos precios han favorecido a los productores y han ocasionado altos costos en la cadena productiva, por ende, un incremento en el precio final de productos derivados como el chocolate. En mi vida he vendido un quintal de cacao en 420 dólares. Habían precios de 50, 60 dólares, que no justificaba. Daban ganas, uno dice, de dejar de ser cacotero. El alza del precio, la gran demanda del chocolate, nos ha beneficiado nosotros como pequeño agricultor. La Organización Internacional del Cacao advirtió en su último boletín de agosto que la oferta mundial sigue siendo baja por las condiciones meteorológicas adversas, el envejecimiento de los árboles, las plagas y las enfermedades que han afectado a la producción en las principales zonas productivas. El organismo prevé un déficit de 462.000 toneladas para la campaña 2023-2024. La Organización Internacional del Café escogió a Honduras de forma unánime como sede de uno de los eventos más importantes dentro de la industria del café a nivel mundial. La decisión aprobada por los 75 países miembros de la organización, exportadores e importadores, coloca a la nación centroamericana como anfitriona del Consejo Internacional del Café que acoge a los especialistas en la materia para discutir nuevas tendencias, desafíos y políticas del mercado cafetero. Sí, mire, yo creo que es algo bueno ser sede de una reunión del Consejo Internacional del Café. Es algo que definitivamente le va a dar visibilidad a Honduras dentro del resto de países exportadores miembros. Siempre hemos estado dentro de los 10 primeros lugares en exportación de café a nivel mundial. En la región seguimos siendo el principal país productor y exportador de café. Honduras cuenta con más de 120.000 trabajadores dedicados a la producción y comercialización del grano, generando un millón de empleos y aportando al bienestar socioeconómico nacional. Según las autoridades, la elección del país para albergar este importante evento refleja los altos estándares de calidad del café hondureño y representa una oportunidad para impulsar a la nación en el mercado mundial. En Panamá, el Censo Agropecuario 2024 reveló datos significativos sobre el crecimiento y la distribución del sector agropecuario en ese país, donde se contabilizan 270.000 establecimientos para la actividad agropecuaria y pesquera. El Censo Panameño muestra un incremento en el número de trabajadores del campo en comparación con censos anteriores, con 21.700 productores adicionales desde el último estudio realizado en 2012. 274.107 explotaciones agropecuarias identificamos en el país. La provincia que más explotaciones tiene es la provincia de Chiriquí. Luego viene Cocle, Veraguas, Panamá Oeste y Panamá. El estudio también logró identificar que el principal rubro de explotación son los frutales con un 40%, mientras destacan un crecimiento importante con respecto a los trabajadores del sector, prueba de la sostenibilidad de la producción agropecuaria de ese país. Pasamos al 2011 con 245.100 y ahora en el 2024 tenemos 266.700 productores agropecuarios. Los datos obtenidos serán clave para desarrollar estrategias que impulsen la innovación del sector y la economía rural de Panamá. Colombia alcanza un nuevo récord de siembra de maíz genéticamente modificado y se consolida como líder mundial de este rubro. Veamos más detalles. El porcentaje de siembra de maíz transgénico en Colombia aumentó un 20% con respecto al año pasado, lo que lo consolida como el producto líder en el país. De acuerdo con datos de la Federación Colombiana de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya, el maíz genéticamente modificado abarcó el 36% de las hectáreas sembradas en 2023 y contribuyó a más del 50% de la producción total del grano. La directora ejecutiva de la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola, María Andrea Ouskátegui, declaró que esta cifra no solo mejora la productividad de pequeños y medianos agricultores, sino que también ayuda al país a poder cubrir la demanda anual de este rubro, que es cada vez mayor. Además, resaltó el potencial de biotecnología en el sector para los siguientes años de producción en diferentes rubros de Colombia. Llegó el momento de hacer una breve pausa. No olviden que en Instagram y YouTube las informaciones se actualizan constantemente. No se encuentran como AgroTendencia. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta en Noticias del Agro por AgroTendencia, televisión que siembra un continente. Avanzamos con más informaciones. El sector ganadero ecuatoriano alcanzó un importante logro con la autorización para exportar bovinos vivos a Emiratos Árabes Unidos. Este avance marca un hito significativo en la expansión del mercado internacional para la carne de res del país, tras dos años de intensas negociaciones. El anuncio fue realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en conjunto con la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario. Más de 280.000 ganaderos ecuatorianos se beneficiarán al acceder a un mercado en crecimiento y altamente competitivo en Medio Oriente. Nuestra gestión no solo beneficia a nuestros productores, sino que genera más recursos que se invierten en el país e inciden positivamente en su reactivación económica. Gran trabajo, AgroCalidad Ecuador. La nueva apertura de mercado no solo dinamiza la economía del sector ganadero, sino que coloca a Ecuador en un lugar destacado en el comercio internacional de bovinos. En el corazón de Colombia, los cultivos de flores de exportación se han convertido en un refugio vital para varias especies de aves en peligro de extinción. Colombia es el segundo mayor exportador de flores a nivel mundial. Además, es potencia en biodiversidad avícola, siendo el país con mayor variedad de aves en el planeta. Los lagos artificiales y reservorios de agua de las fincas floricultoras diseñados originalmente para el riego se han transformado en hábitats cruciales para aves que han perdido sus entornos naturales. Un ejemplo notable es la tingua moteada, una especie que estaba en peligro crítico de extinción debido a la destrucción de los humedales. Aquí queremos también detectar qué características del hábitat de los reservorios son los que atraen a las tinguas en unas fincas frente a otras. Vamos a trabajar en 29 fincas, 21 en la sabana de Bogotá y 8 en el oriente antioqueño, que es donde se asienta casi la totalidad de la floricultura de exportación. La relación simbiótica entre las aves y los cultivos de flores en Colombia es un testimonio del impacto positivo que las prácticas agrícolas sostenibles pueden tener en la conservación de la biodiversidad. A medida que el país continúa liderando en la exportación de flores, también se posiciona como un ejemplo de cómo la agricultura puede coexistir armoniosamente con la naturaleza. México se consolidó como el segundo mayor productor y exportador de limones a nivel mundial al cierre de la temporada 2023. Representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México declararon que el país azteca tuvo un porcentaje de participación en el mercado limonero de 20,5% y una tasa media anual de 8,4% entre 2019 y 2023. Durante este periodo, México exportó aproximadamente 749.000 toneladas de limones y limas, de las cuales el 98,7% fueron enviadas a Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido. El organismo destacó que el aumento del cultivo, la reputación fitosanitaria del país y el trabajo de los productores permitieron cubrir la alta demanda de la fruta a nivel nacional e internacional. Los estados con mayor índice de producción de este rubro son Michoacán, Veracruz, Colima, Tamaulipas y Oaxaca. En lo que va de 2024, Suramérica acumula el mayor número de incendios forestales contabilizados en los últimos 15 años, según datos del Instituto Brasileño de Investigación Espacial. Desde principios de este año hasta el mes de septiembre, la región suramericana ha sufrido una alarmante ola de incendios forestales, acumulando más de 350.000 siniestros, la cifra más alta para este periodo en los últimos 15 años. Hasta la semana pasada, la región contaba con más de 4.000 focos activos. Brasil fue el país más afectado con un 70% de sus tierras consumidas por las llamas, de las cuales más del 24% eran zonas productivas. Estos terribles incendios están siendo muy difíciles para nosotros. Están fuera de control. Los bomberos no pueden con ellos y nosotros nos limitamos a observar esta situación sin poder hacer gran cosa. Es una tristeza para la gente. Es triste que no podamos hacer nada. La histórica sequía que afecta a la Amazonía ha contribuido a la propagación del fuego, pero las autoridades subrayan que muchos de estos incendios son resultado de la acción humana calificándolos de criminales. El gobierno de Brasil informó que al menos 6,7 millones de hectáreas de la Amazonía brasileña han sido arrasadas por los incendios desde que comenzó el año, lo que supone un 1,6% del territorio de la selva. Según lo expuesto por las autoridades, este escenario pone en riesgo no solo la biodiversidad del bosque amazónico, sino también la salud y el bienestar de las comunidades locales. Continuamos con más informaciones justamente en materia climática con Luna Piccinini en una nueva entrega de Clima para el Campo. ¡Feliz martes! Comenzamos con Clima para el Campo. Amigos productores, a partir de la noche de este martes y la madrugada de mañana miércoles tendremos una superluna. Es algo atípico que en una misma temporada del año ocurran cuatro veces este fenómeno. Esto solo sucede cada tres años. Las primeras tres ocurrieron en julio y agosto. La superluna de septiembre será la cuarta y última. Esta superluna también será un eclipse lunar parcial, lo que significa que la Tierra proyectará su sombra sobre parte de la luna y se verá 12% más grande que una luna llena normal y permite tener una visión mucho más grande y más brillante de lo habitual. Nuestros antepasados decían que ante este fenómeno la cercanía de la Tierra causa una luz tenue y aumenta la humedad, potenciando la proliferación y el movimiento de hongos entre los cultivos. Se creía que la cosecha de uvas y aceitunas eran las más afectadas a causa de todas las enfermedades que pueden llegar a generar este fenómeno lunar. De esta manera llegamos al final. Yo soy Luna Piccinini y nos vemos en una próxima oportunidad. Vamos de vuelta contigo, Jessica. Por aquí nos despedimos. Chao, chao. Gracias, Luna, por la información. Y así llegamos al final de nuestra emisión diaria de Noticias del Agro. No olviden seguirnos en Instagram, arroba agrotendencia, y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos. Gracias.